Estamos con Juan Pedro Larraburu, de Tránsito Entre Todos. ¿Cómo estás, Juan Pedro? Bien, bueno, muchas gracias. Bien, muy bien, por suerte bien. Bueno, hablemos del tránsito, esto que hay que seguir. Recién hablábamos con el doctor Gentile, y hay que seguir hablando, hay que seguir concientizando, porque si no, uno, la gente se olvida de hacerse el estudio, se olvida de hacer el tratamiento, y con el tránsito pasan a veces estas cosas, hasta que no nos toca algo de cerca o alguno de esos accidentes, lamentablemente, que nos shockean, es como que uno se relaja. Sí, este año viene un poco de relax, se ha sacado el tema mucho ahora últimamente, y tiene que ver con la cantidad de accidentes. Pero también digo, en eso que decías vos recién, cuando nos toca de cerca, yo creo que en la cantidad de accidentes que hemos tenido a lo largo de estos últimos años, con fallecidos y con lesionados, nos ha tocado de cerca alguien, alguien nos tocó de cerca. Entonces, es como que nos toca de cerca, nos preocupamos en ese momento, y al rato ya nos hemos olvidado. Coincido lo que dice el doctor, y me ha pasado muchas veces hablar después de un doctor, o en alguna charla darla con algún doctor, y vos decís, ellos buscan la prevención, que es lo que buscamos nosotros también. Y sin embargo, es como que no nos cuidamos en la prevención de la manera que lo tenemos que hacer. Y nosotros acá también, digo, nos ponemos en este papel de decir, bueno, hay que seguir machacando, hay que seguir hablando del tema, y a veces por ahí, aunque parezca repetitivo, hay que hacerlo, porque si logramos que tome conciencia una persona, yo creo que ya está. Es de hormiguita el trabajo. Es absolutamente de hormiga. Siempre digo lo mismo cuando me preguntan a cuánto llegás en cada charla o en cada entrevista, yo digo, con que uno solo de esos te escuche y se concientice, ese después es multiplicador, porque es un efecto en donde estas cosas se transforman en el multiplicador cuando uno toma el hábito del cinturón, de no hablar por celular, de un montón de cosas, ese multiplica mucho. ¿Ya es o no? No sé, yo me subo y ya lo hago automático. Pero yo creo que uno, muchos lo hemos hecho, y en esto me hago cargo yo, cuando empezaron, viste, que te multaban. Porque en la ruta uno... Como si fue el rigor. Claro, en la ruta es como que ya es inadmisible. Uno lo usa así, vas a viajar y los chicos, tomás todas las precauciones. Pero en la ciudad, por ahí vas a tres cuadras y decís, ah, ¿qué me voy a poner? Bueno, cuando empezaron con las multas severas, todos nos poníamos el cinturón porque decíamos, nos van a multar. Y es hasta que uno logra el hábito, como lavarse los dientes, como peinarse, como van. Yo hoy me siento en el auto y es automático, ya no lo pienso. Es educación. Ninguno de nosotros, yo te iba a dar el ejemplo de lavarse los dientes, ninguno de nosotros recuerda cuando nos enseñaron a lavar los dientes. Sin embargo, ese es nuestro hábito. Nos levantamos, nos lavamos la cara, los dientes y demás. En el cinturón de seguridad nunca nos enseñaron que teníamos que usar el cinturón. Nosotros venimos ya de los que hemos pasado los 40, 45, de una generación en donde el Falco, el Peugeot y todo eso no tenían. Después se fueron incorporando, entonces como que crecimos sin eso. A mí me choca subirme a un colectivo de larga distancia que no tenga cinturón. No lo puedo creer, no puedo creer que un micro de larga distancia, no lo puedo creer. Es como instintivo que necesito atarme. Seguro. Y a lo que vos decías, me pasó ya la mañana que iba por la avenida Rivadavia y Perón y después Rivadavia, y los otros días en la nota que hice para ustedes yo le contaba a Beatriz de cuántos veía que se cruzaban mal la línea. Y íbamos en la onda verde y yo iría, no sé, 38, 40, y me pasó uno en onda verde, claro, iba como a 70, porque la onda se lo permitía. Y vos recién decías, no tenemos el hábito de ponernos el cinturón en la ciudad. Chocamos más seguro en la ciudad que en la ruta, porque además no estamos preparados para que vamos tan cerca del otro y terminamos chocando. En cambio no nos acostumbramos a que en la ciudad también hay que usar el cinturón de seguridad. Por nosotros, por el que llevamos atrás, por el que va enfrente. Yo creo que en eso se ha cambiado un poquito. Sí, sí, sí. En la ciudad yo veo que es como que miro todo el tiempo a ver quién tiene, viste, te parás en un semáforo, mirás al lado. Bueno, no soy el único loco. Y a veces hago, pero de buena onda lo hago, ¿no? Le hago así como la marquita del cinturón. Nada, una pavada. Sí, y mucha gente... Y lo obligo a mi hijo todo el tiempo y le explico. Son nuestro principal tesoro. Claro. Y sin embargo, hay gente que no se acostumbra a que ellos deben usar el cinturón de seguridad. O las hijitas cuando son más pequeños. No sé por qué no lo hacemos. Los otros días, mientras hacía la nota para acá, para la TV, la que hacíamos en la calle, mientras hacíamos la nota, cruzaron... Una señora cruzó para un lado y para el otro en la avenida de España con su hijo de la mano por la mitad de la calle. Y a esto pasaron un montón de gente en moto, sin casco y demás. Decís... Nadie va a creer que alguien quiere hacerle daño en sus cabales, ¿no? Quiere hacerle daño a un hijo. Y sin embargo cruza por el medio de la avenida, por el medio de la calle. Digo, esquivando autos. Una locura. Y eso tiene que ver con la falta de conciencia y con la falta de educación que tenemos. Me parece que nosotros mismos, muchas veces le echamos las culpas al Estado de no hay educación vial. Control, no hay educación. Es cierto. Ahora también queda en nosotros mismos darnos cuenta. Porque más allá de eso, tiene que ver con esto que a nosotros nos pasa de que no nos cuidamos. Estuve en Uruguay hace muy poquito. Y siempre había tenido la paradoja de que los uruguayos manejaban tan bien. Y lo había visto hace un montón de años que había ido. Pero no estaba con este tema tan metido como estoy ahora. Me detuve a mirarlo por un momento. Andan siempre con la luz prendida. Llegás a la esquina, no hay semáforos. Y se frenan para que vos pasés. Y a veces dicen, no, porque los latinoamericanos, estos uruguayos son tan latinoamericanos como nosotros. Y sin embargo, traen una conciencia vial absoluta. Las rutas... El mismo argentino que va a Uruguay no hace las misiones. En la misma ruta, el camionero te dice cuándo va a doblar para un lado, cuándo va a doblar para el otro. Fue maravilloso transitar esa ruta. Porque es toda una educación absoluta. No hay una maniobra brusca ni nada. Llegás a la Argentina y comenzás con las maniobras bruscas. Que el otro que se cruzó mal y demás. Las calles ni hablar. Pero digo, ¿por qué no poder llegar a como son ellos que tienen en esto, al menos en la educación vial, una conducta increíble, intachable? En cada esquina te respetan. No hay semáforos. Te dejan pasar. Te hacen señas con la mano. Los autos van con las luces prendidas siempre. Y sin embargo nos falta tanto a nosotros, que creo que se puede, ¿no? Obviamente, si no, no estaríamos en esto. Pero me parece que tenemos que, como decías vos, machacar y machacar y machacar. Y bueno, en eso tratamos de estar. Y en eso tratamos de estar. Bueno, hablábamos en su momento, fue la campaña del cinturón, la campaña del casco en las motos. Y ahora el celular que nos ha invadido de una manera tremenda, muchas veces para facilitarnos, pero no tenemos el hábito. Y los otros días hablaba con una persona que trabaja mucho con su teléfono. Y dice, ¿viste lo de las multas? Ahora, ¿sabés qué? Me parece bárbaro. Él, que no le gusta que le cobren multas, no voy a decir su nombre, pero dice, tenía que mandar un mensaje. Y yo antes lo mandaba, lo mandaba andando porque canchereaba. Y me puse a pensar, está bien que me multe. Entonces me paré un segundo al costado, mandé el mensaje y arranqué. Fueron dos minutos más. Pero, digo, esta cosa de autoconciencia, de empezar a decir, bueno, antes no teníamos celulares, igual nos comunicábamos. Pero es esa dependencia tremenda que nos ha agarrado con la tecnología, sobre todo con el celular. Y bueno, estamos pendientes, paramos en el semáforo y creemos que por parar en el semáforo no estamos infraccionando nada. Y acá me incluyo. Sí, absolutamente. Esto es un fenómeno social, ¿no? Lo que nos ha invadido el celular y demás. Lo usamos absolutamente todos. Trabajamos con él. Claro. Que suena el celular, mientras vamos manejando, y solamente mirar para agarrarlos y levantar la vista a una velocidad normal, vamos a transitar entre 50 y 60 metros. Simplemente agarrarlo. Ni hablar ya de contestarlo y demás. Contestar un hola, ¿cómo estás? Porque vamos a ser realistas. Uno llega al final del día y dice, ¿con cuánta gente hablé? A veces por el trabajo de uno. Vamos a suponer que hablamos con 40 personas en el día, de las cuales 35 son banalidades, que no tenían ninguna urgencia. Y las 5 que tenían una urgencia no era una urgencia inmediata que no pudiéramos esperar ese ratito. Levantar el celular son entre 50 y 60 metros. Levantarlo, mientras voy, agacho, miro, ah, me llamó Cecilia, y todo eso. Claro, un segundo que uno mira así, un segundo que distrae la atención. Lo hacemos, porque vamos mirando. Mientras agachamos para volver a agarrar y todo eso, transitamos ese tiempo. Ya si nos ponemos a contestar el semáforo, el teléfono, vamos a estar haciendo dos, tres cuadras sin mirar lo que va a suceder. Sí, 24 grados, 9, si nos estás viendo en vivo. Muchos mensajes, seguimos charlando con Juan Pedro Larraburu, de Tránsito Entre Todos. Dice, todo es conducta ciudadana, el tránsito, la basura, los perros sueltos, conciencia, educación, respeto, dice Mirta. Creo que en este mensaje está todo resumido. Soy motociclista, dice, por supuesto, estoy más expuesto que el que anda en auto. La gente maneja hablando por teléfono, no usa los espejos, no utilizan balizas. En el centro van mirando las vidrieras desde arriba del auto, es verdad. Sí. Por favor, que sean rigurosas multas por estas cuestiones. Hay vidas en riesgo. Gracias, dice Ariel, vas con celo tandilense. Para cuando la tolerancia cero, las leyes, las 24 horas hay que hacerlas cumplir, no son los operativos, y ustedes son los responsables de eso. No sé a quién dice ustedes. Vamos a decirle que Pedro trabaja de forma adhonoren, concientizando en las escuelas, en distintos lugares. No tiene nada que ver, no tiene un sueldo, un trabajo formal. Aclaremos lo que no sos del municipio. No, siempre me pasa. A veces me llegan a mi Facebook personal o al de Tránsito Entre Todos, quejas sobre alguna actuación o demás, creyendo que trabajo para el municipio. No, no, no es así. Somos una organización que se llama Tránsito Entre Todos y que vamos por las escuelas o juntamente con la universidad, con quienes más cosas hemos hecho, haciendo esto que es capacitar. De buena onda. Otra situación no tenemos, no podemos más que capacitar. No, no, por supuesto. Cecilia dice, chofer de línea 502. Me gusta cuando vienen mensajes no solo malos. Mirá, impecable micro, recién lavado, perfumado, atento, y me llamó la atención, con cinturón en los asientos. Mirá, lo fundamental, parada sobre el cordón. Gracias. Es lo que debería hacer siempre, pero viste, está bueno destacarlo. Es un poco lo que te decía la señora anterior también, un poco de conciencia de todas las cosas cotidianas que nos suceden. Bueno, hay que hacer algo con los peatones que cruzan calle, concentrados en el celular, es verdad, y sin mirar, y ciclistas con celular. Bueno, yo creo que el celular lo llevamos todos por todos lados. Esto que nos ha empezado a agarrar el miedo de que nos cobren esas multas que son realmente exorbitantes. Ojalá con eso tomemos conciencia. Ojalá. Yo creo que viene por el lado de lo que más duele es el bolsillo, ¿no? También, pero siempre lo hemos dicho y si se ha pregonado... Pensar en el otro, por supuesto, pero también siempre pregonamos esto de que aquel que le llegue una multa que no sea solo onerosa, sino que tenga que ir, capacitarse, que escuche a alguien que le dé una charla de educación, que le va a doler mucho más que si tiene que pagarla, porque si no transformamos en esto en una situación solamente onerosa, que el que tiene dinero la puede pagar, el que no tiene lo enojamos más, porque le sacamos lo poco que tenía y termina enojado y sin capacitarlo. Juan, un placer haberte tenido acá como siempre. Juan Pedro Larrabud, que es integrante de tránsito entre todos, pero absolutamente adhonoren, lo hace para ayudar, para colaborar, nada tiene que ver con ningún organismo estatal. Así es. Si me dejás dos segunditos, la estamos organizando para la semana que viene nuevamente el Consejo Consultivo Vial. Hoy salieron ya las primeras invitaciones y mañana vamos a estar haciéndolo personalmente, junto con Andrea Almenta, con Fabio Canel, con todos ellos desde el espacio. Llamando a conformar el Consejo Consultivo Vial. Y junto a Cecilia Stigueti, a Daniel Herrero y demás, para noviembre, estamos armando la Semana del Recuerdo a la Víctima Vial, que ya lo hemos hecho y lo vamos a volver a armar. Gracias. A vos. Ya está con nosotros.